Muy gradualmente, muy paulatinamente, así es que también vamos a tomarlo en cuenta porque esto se da sobre todo durante la madrugada o durante el amanecer. Así es que vamos a tomarlo en cuenta, el viento durante el transcurso del día prácticamente en calma de 10 a 15 kilómetros por hora. ¿Y qué le parece si ya vamos a planificar nuestro fin de semana? Y es que el día sábado y el día domingo totalmente despejado del cielo, 0% de probabilidad de precipitación. Así es que si usted tiene planes al aire libre, pues con toda confianza puede continuar con ellos. Ya que vamos a tener un cielo totalmente despejado, una condición muy agradable en cuanto a las lluvias ya que vamos a descansar. Lunes, ya para iniciar nuestra semana nuevamente, continuamos con un cielo totalmente despejado y hasta el momento la probabilidad de precipitación se mantiene en ceros. La temperatura, eso es lo que nos preocupa en estos momentos ya que estamos ya octubre, otoño y continuamos con temperaturas bastante elevadas. Las máximas las tenemos en los 29, 32 y 30 grados centígrados y las mínimas en los 14 y 17 grados centígrados. Así es que también vamos a tomarlo en cuenta, ya durante la noche usted puede apagar su aire ya que la temperatura es un poquito más agradable. Sin embargo, durante el transcurso del tiempo... Gracias. Gracias.